Justicia Infinita, Diez Años Este espacio es presentado por Pañuelos Elite Llevalos contigo, porque el resfrío no avisa ¡Qué linda canción! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo para recibir al señor Cristian Font, el doctor Font para justamente hacerse cargo de este de esta clínica, ¿verdad? Que lleva el nombre de la clínica del doctor Font Bienvenido doctor, un placer tenerlo por acá Muchísimas gracias Salvador, muchísimas gracias Gonzalo Gracias a todos por este nuevo jueves de Desespinología Me estabas contando que se te está haciendo tan cuesta arriba la semana No, no, no La verdad que, Negrito, es increíble, ¿verdad? Porque en esto también tenés mucho que ver vos, ¿verdad? Que ha sido una de las personas que, bueno, que sos un padre de la disciplina, ¿verdad? Ese es el Luis Paster, tranquilamente Sí, sí, sí O sea, si la Espinita fuese la Penicilina Sin duda Él sería... Juan Carlos Penicilina No, ¿cómo se llama Juan Carlos Penicilina? ¡Qué horrible! Fleming, ¿no es? Fleming, Fleming, Fleming ¡Qué bache! Entonces, hoy cuidado, negro, porque hoy, por ejemplo, el negro puede sufrir mucho, el lotus Sí Hoy el negro pasa mucho en el lotus Entonces, que se le rime la gurisa, como que le van a pedir un tema Y en realidad... Cuidado con la Espinita Ojo, ojo Porque te hace... Ay, una que no me acuerdo, tipo... Ojo llegarrón Te animás a pasar esa... Por eso Cuidado, viste La cuestión es que este espacio se ha convertido realmente... O sea, está revolucionando la vida de la ciudad Y no estoy exagerando porque, bueno, Christian recién me estaba comentando, por favor La ciudad, la ciudad, los hábitos Y creo que alguna pérdida de un poco de centro, ¿no? Porque, mirá lo que pasó No sé si vos te acordás, hace unos años, en Crónica TV Sí Estaban documentando un accidente Y el accidentado pregunta, ¿y esto cuándo sale? Sí, el mismo accidentado O sea, que en ese momento... La necesidad de salir en la TV Increíble Bueno, días atrás Lunes pasado Me encontraba yo circulando por Luis Alberto Herrera Hacia 8 de octubre Carril de la derecha Por el carril de la izquierda Pero más volcado hacia el centro Es decir, hacia donde estaba mi vehículo Un motociclista Cae Hace una mala maniobra Sí Motociclista cae Cae hacia donde viene mi auto Pegó un volantazo para esquivarlo Porque me parece de mala educación Atropellarlo Atropellarlo, seguro No está bien A mí me enseñaron en casa que eso no está bueno Pego el volantazo Y un poco asustado Freno Para ver cómo había quedado el muchacho en la caída Detrás venía otro motociclista Yo no sé si eran couriers, deliveries O compañeros de trabajo Que se conocían Para la moto para asistirlo El tránsito seguía para ambos lados Cuando llego hasta donde están los muchachos Que se están levantando a poquito El que se cayó y lo están ayudando Le digo al que lo está ayudando Maestro Maestro ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Está todo en orden? Sí, Cristian Tranquilo Una espinita nomás No te das cuenta que es A ver Yo fui con un nudo en la garganta Blanco del susto Preocupadísimo Preocupadísimo Y todavía A ver qué se podía hacer ¿Me entendés? Y en ese momento es cuando vos decís La práctica de la espinología Cuando se vuelve mediática ¿No se frivoliza? La frivolización La tinelización de la espinita La tinelización de la espinita Mirá Y acá se ha hablado mucho Yo estoy esperando Yo estoy esperando Que Álvaro Unchain saque un blog En Montevideo Como hablando de la espinita Hablando de blogs ¿Qué encuesta tenemos hoy en Road Movie? Ah, mirá A mí me resulta apasionante Pero Road Movie Déjame decir RoadMovie.com Este portal de cine ¿Verdad? Bueno, que maneja a Christian Ustedes pueden ingresar Tienen un montón de información Informes Resenias Críticas Críticas Para todos aquellos amantes del cine Es el lugar al que tienen que entrar Definitivamente Exactamente Esta semana tenemos una nueva entrega De la historieta de escenas perdidas Que hoy versa sobre Gremlins Muy bien Qué lindo Gran, gran, gran película Cha, 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 cha Cha, 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 cha Cha, 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 cha Linda banda sonora Exactamente Bueno, Rodolfo Santulio Matías Vergara hicieron esta historieta También tenemos un informe Sobre los mejores insultos del cine No deben faltar los insultos en el cine Hay unos cuantos Y vamos a la encuesta Finalmente la semana pasada Se impuso Era la mejor banda de rock De ficciones Mejor banda creada Para la pantalla grande Ganó The Wonders La de la película That Thing You Do Que forma parte De la banda sonora De Justicia Infinita Cada viernes Ganó por un escaso margen Tres votos Sobre Escuela del Rock Tres votos nada más Final pelea Bueno y acá Para entrar en esta encuesta Hay que dar por hecho algo que A ver si comparten conmigo Yo creo que las últimas Diez ganadoras del Oscar Ninguna Es una Notable película Y yo de movida No me acuerdo muy bien Cuáles son Te las recuerdo Te las recuerdo Porque no solo Yo creo que no han sido Grandes películas Quizá con alguna excepción Porque de hecho De eso se trata la encuesta De elegir las últimas De las diez De las diez últimas Que han pasado sin pena ni gloria Exactamente Han pasado sin pena ni gloria Han ido muy mal de taquilla Por ejemplo Y te la nombro De dos mil De dos mil dos A esta parte Sí Dos mil dos Chicago Sí Dos mil tres El señor de los anillos El retorno del rey Dos mil cuatro Millón dólar baby Dos mil cinco Crash Vidas cruzadas Dos mil seis Los infiltrados Dos mil siete Sin lugar para los débiles Dos mil ocho Quién quiere ser millonario Dos mil nueve Vivir al límite Heart Locker Dos mil diez El discurso del rey Dos mil once El artista Son películas Que ninguna Estaba para cachetear a nadie Yo tengo mi De esas Hay dos que me pueden A ver Yo tengo una favorita Dentro de toda esta lista Que te acabo de ver Que es Millón dólar baby No, no, no No, ni cerca Ni cerca Ni cerca O sea, tu voto iría para Mi voto Me gusta mucho Esta Sin lugar para los débiles La de los amaros coven Me gusta mucho Pero a los infiltrados Me parece Yo estoy también ahí A mí también Me gusta mucho El único tema Que tengo a los infiltrados Es que en realidad Es este Es una No es una película original No, es una remake Claro Eso es lo único Que me genera Como una cosita ahí Pero bueno Es China De Hong Kong Bueno, sí Chino genérico Me da igual Chino genérico Yo qué sé Bueno, es la remake Sí La pizza también O la pasta A mí es italiano O sea No, mirá que le inventaron los chinos A mí me chupo un huevo A mí es italiano Acá la pizza Acá la pizza es una remake De una remake Claro Sí Por eso A mí Los infiltrados Me parece una película Muy linda Todo Boston Muy linda La banda sonora Una banda sonora Es espectacular Es todo belliger Y bueno, fue el primer Oscar Demorado El primer Oscar de Scorsese Y tienes actriz Que ahora no recuerdo el nombre Por la cual soy capaz De casarme con otra Solo para poder divorciarme Y casarme con ella O para casarte con otra Para darle cero Exacto No, no Y solo para darme el lujo De separarme Para poder casarme con ella Que ahora Tiene como un apellido Medio ucraniano O No, no Chari No, no No, no Estoy hablando de la rubia No, no La que es ahí La psicóloga Sí Sí, sí Ha trabajado en otras películas Naturalmente No es Vera Farmiga Ah, no es Vera Farmiga Bueno, pero no es ucraniana O la familia A mí me suena que hay algo Yo creo que tiene tíos Le gusta la comunidad ucraniana No, no, no Hay que investigar por ahí Algo Yo sé que algo tiene que ver con Ucrania Vera Farmiga Exactamente Sí, sí, sí Ucraniano-americana Exacto Vera Farmiga Me vuelve loco Loco O sea que viste la película Con George Clooney Up in the Air También, sí Ahí va También, divina Preciosa Así que bueno Me voy a ingeniar también por ella Bueno, muy bien Ya mismo te la voy a votar Se vienen los votos Sí, sí Esperamos para su voto Los infiltrados Muy bien Por ahora entonces esperamos sus votos Por ahora los infiltrados Ya venía desde la mañana Ya venía Venía encabezando Encabezando Vamos a ver qué ocurre ahora Bueno Pero a ver, estamos teniendo esta charla de quirófano Sí, sí, sí Pero bueno, qué sé yo También nos encontramos El equipo acá se encuentra Y bueno, charla un poco Es para generar un cierto ambiente Ya está pronto el quirófano Recibamos al primer paciente Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Quién habla? Débora Débora, bienvenida Muy buenas tardes Bueno, se te nota angustiada Y es razonable Tenés una espina Ay, la verdad que sí Aparte no puedo creer Que me haya podido contactar Porque ya la verdad Es que empezó el espacio Estoy intentando Y hasta ahora, bueno En fin se me dio Pero te tocó a vos Te tocó a vos Sos nuestra paciente Y vamos a hacer todo lo posible Para ayudarte Vamos arriba, Débora Me acuerdo bastante de la película Así que Y mirá Hace, hará como 10 años Que la vi Así que imaginate Y tengo las escenas Bastante grabadas Muy bien Es una película de esa época ¿Te parece o es anterior la película? Ay, no Puede ser un poco anterior, sí Ajá ¿Televisión o cine la viste? En la tele Y creo que en los canales nacionales Abierta Televisión abierta Muy bien, sí Bueno, era un La película se desarrolló En un internado de niñas Como una escuela Solo para niñas Donde, bueno La protagonista La dejan ahí Porque el padre se va a la guerra Y bueno La dejan ahí Para que la eduquen Enseñe buenos modales Y vive allí Entonces Bueno En el desarrollo de la trama Siempre hay una niña mala Que la destrata Y las niñas Tienen sirvientas Me acuerdo particularmente De una niña también O sea que Era como un internado Digamos De 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 Eh No era como El orfanato pobre Era un internado Digamos De gente de clase alta Alta Entonces A ver ¿Qué escena te acordás? Me acuerdo De que Bueno El padre Le llegué la noticia De que el padre Muere en la guerra Y a la niña En vez de expulsarla Se la quedan Pero como sirvienta Ajá Entonces Este Ella La protagonista Que trataba bien Se hace amiga De otra niña Que era sirvienta Sirvienta allí En el orfanato Sí En el orfanato Claro Ella era una nena Digamos Bien Acomodada Que pasa al otro lado ¿Verdad? Y se hace amiga De la nena Que le llevaba Por ejemplo Le llevaba Leña para la estufa Las habitaciones Le llevaba Las bandejas Con el desayuno Las habitaciones Bien Yo tengo Ahí tengo Ya se Creo que se está acercando Porque es una película Que han dado mucho En televisión Que tiene su público En lo que es El video doméstico A ver si Vamos a buscar Alguna escena Pero a mí me suena La escena Que me acuerdo Así tal cual Era una noche Que ellas Aparte dormían No sé En un altillo Que tenía el techo roto Se morían de frío Y estaban muertas De hambre Pobres Entonces empiezan A imaginar Que tienen platos De comida Ah Y empiezan a decir Ah mirá Acá tengo un plato De esto Que rico Y hacen toda la mímica Como que comen ¿Se llamaba Sara La niña? Ah no Tanto no me acuerdo No no Te acordás De un montón de cosas Para mí Se está acercando Mucho a una película Que se llama La princesita Vos sabés que por acá Nos ponen lo mismo No dicen La princesita Me parece una película Dirigida por Alfonso Cuarón Que luego dirigió Harry Potter y el prisionero Azkaban Y que tiene Es una jovencita Que en su orfanato En la casa Donde efectivamente Pasa a vivir Luego que su padre Va a la guerra Y es Bueno no sé Se la relega A roles De servidumbre La princesita Es del año 1995 Así que estamos Dentro de los De los parámetros Débora Y vos tenés ahí Débora ¿no? Estoy buscando Sí, sí Estoy buscando acá En la computadora En YouTube A ver Aparte Después de esa escena Ellos se despiertan A la mañana siguiente Y tienen toda la comida Efectivamente Por No sé Me acuerdo Un hombre Que las miraba Por la ventana Y a la mañana siguiente Les llevó toda la comida Aquella Te pegó fuerte ¿no? Te pegó fuerte No porque aparte No es una película Trascendente Pero Toda la vida Quise acordarme O sea Quise saber el nombre Para buscarla Acá nos dice Nubo y sí Se está como una azotea Tratando de escaparse Cruzando otra azotea Haciendo equilibrio En un palo Bueno Sí, puede ser Bueno Aparte era terrible La imagen De las pobres ahí Muertas de hambre Imaginando comida Comiendo comida Mirá Débora ¿Podés poner No sé si La princesita O si no A Little Princess Ponés en YouTube A Little Princess Y ahí vas a tener Este Porque estoy viendo Imágenes Hay una película Que se llama A Little Princess Que es de los años 30 Que no es este caso Que es con Shirley Temple Esta ya es del año 95 Si pones A Little Princess 1995 O La princesita mismo Dice que Sí, sí, sí En la película Hay un hindú Pregunta bien por acá Ese, ese es el que Ese es el que le da Que tiene un mono Ah Que tiene un mono Aparentemente No podés olvidar a Chico Te vamos a dar una noticia No podés olvidar a Chico Es esta, sí, sí Es esa Es esta, sí No lo mostramos Lo despachado Muy lindo Ay, qué lindo Cuando me dijo Cuando me dijo Toda la vida La tuve Sabés que en ese momento Me dieron ganas de decir Por favor que sea Que sea Que sea Totalmente Totalmente Muchas gracias Le da la alegría a Débora Por favor Mirá como le ha cambiado la vida Ahora la voy a buscar Débora La pregunta es ¿De ahora en más qué? De ahora en más no sé Bueno Por lo pronto Ya tenés plan para hoy de noche Te mirás la princesita Sí, la voy a ver Sí, la voy a ver solo porque Bueno, por este descubrimiento Porque en realidad No sé si es tan buena Mirá, no importa No importa Es buena según quién Hay diferentes formas de verlo ¿Sabés qué? Cerrá los ojos Me marcó desde la infancia O sea, me acordaba de todo Pero el nombre Cerrá los ojos e imagínate Un rico helado Ahora Que una vez que los abras Seguramente va a aparecer Para que veas la película Sí Chau Débora Bueno, chau Que pase bien Chau, chau Vamos a hacer una breve pausa Y volvemos con más clínica Del Dr. Font Bueno, sigamos revisando casos En esta clínica del Dr. Font Al 26289626 Ya tenemos a alguien en línea Hola, buenas tardes Hola Sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? Valeria Valeria Bien, muy bien Se te nota tranquila Eso es una suerte Pero también puede ser Una tranquilidad aparente Dentro de esa tormenta horrible Que es tu vida Por tener esta espinita Totalmente Totalmente Estoy muy mal Desde hace muchos años Desde que era chiquita Y además estoy embarazada Y digo Mi hijo no puede nacer En esta situación No, porque la espina Se transmite Se transmite Claro, sí, sí Por la placenta Sí, claro Sí, claro Es un poco como el judaísmo Se transmite por línea materna Por línea materna, sí Sabés que Aparte No nos queremos hacer responsables De, en este caso De alguna futura espina De un niño Alguien que la verdad No tiene la culpa No tiene la culpa Él nunca se expuso ¿Verdad? A una película Que después no fue capaz De recordar el nombre Entonces No tiene por qué Cargar con esta mochila Vamos a solucionar tu caso Esto es una operación De que implica Mucho cuidado ¿Verdad? Porque naturalmente Eso es esperar a dos Eso es esperar a dos Acá hay que monitorear El feto también Sí, sí Todo, todo ¿De cuántos meses estás? Estoy de seis ¿Ya te hiciste la curva de glicemia? Ya me la hice Está Y te viene dando todo bien Gracias a Dios Todo bien Está, perfecto ¿Estás de reposo? ¿Pensás llegar a término? Sí Pero no por el bebé Está Bien, tranquila Tranquila Yo soy por la pinita Mirá que me tiene Ah, por eso Estaba queriendo descartar Bueno, Valeria nos dijiste ¿No? Sí Bueno, contanos Bueno, mirá Era chica Así que es del 80 y poco Yo nací en el 77 Y la vi en televisión Y claro, mis recuerdos son difusos Pero hay cosas que se me marcaron A ver Era, en una cabaña En la nieve, aislados Un grupo grande de gente Iban muriendo De a poco Porque había como un Los Andes La trajera de los Andes No No tenían cabaña No se lo comían Ni nada Pero capaz que se entreveraba Digo, capaz que Cuando sos chico Te entreverás Viste, nieve Grupo de gente aislado No En este caso había como un monstruo De la nieve Blanco Tenía algo rojo Yo Es lo que recuerdo Los ojos No, no La verdad que no me acuerdo qué Era un detalle Que se veía La cola Capaz que era un mandril blanco No, era grande No, está que no Iban muriendo a poco Y finalmente lo que me acuerdo bien Es que Hubo un sobreviviente No me acuerdo si era Hombre o mujer Que descubre De casualidad Que dos sobrevivientes Que en realidad eran Creo que eran dos Del grupo Dos veteranos Que se disfrazaban Para matar No, no Perdón Valeria Es tal la ansiedad Que nos despierta a todos Gonzalo Que quiere descomprimir Con su humor La tensión Y Charito Que está empezando a incursionar En esto Reciente tiró el náufrago Vos no le hagas caso No le hagas caso por ahora Había sentido la vocecita Pero no sabía que había dicho No, no Negativo No, no Entonces quedaron Descubrió ella No sé Creo que era una mujer Sí Este Que quedó viva De casualidad Y descubre que se estaban riendo Estos veteranos Y en realidad usaban un disfraz ¿De qué? No me acuerdo de más No me acuerdo Pero a la gente Efectivamente la mataban Sí, sí No era toda una broma No, se disfrazaban Y mataban Mataban Yo mataba a casi todo el mundo Me gustaría averiguar Qué era Por qué era Que mataban Y bueno No sé cómo es Y veterano Un pueblo Veterano Un pueblo con nieve Se aburre ¿Te mamás o eso? Jugaba al tuto Te mamás Sí, claro Y haces eso ¿Qué vas a hacer? Cuando se acaban los garbanzos Para jugar a la lotería Claro Y te salía Y te salía a desfrazar Y te desfrazar y matar gente Y es la historia de flores Mientras buscan ¿Les puedo hacer una consulta también? Sí A ver Es una pavada Ustedes la sacan Porque además de la película Este... El padre de la novia Ajá Pam, 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 param, param Ese consultorio Ah, pam, pam Esto es otro precio Esto Pero como es una película Esto es... Esto es una trevimiento Aprovechando que está embarazada Viene, claro Viene con el tema del bebé Viene con su niño De escudo humano A decir No, trafico dos espinitas Mirá que no estamos repartiendo Los dos por uno todavía No, no Yo sé que ustedes la saben La han dicho mil veces Entonces El padre de la novia Sí, es... Cuando juegan al... No sé qué Mire En la piscina No, aparte hoy estoy fuera de servicio Está fuera de servicio el negro A ver, negro Tratá de averiguar A ver, mira No seas malo Es como un antojo Vos ocupate El chiquilín le va a salir Con una mancha De padre de la novia No seas malo No, no sé qué sé Una mancha de Steve Martin Le sale el chiquilín No, no es el padre de la novia Es la de Ben Stiller La de Ben Stiller Ah, la de Ben Stiller La familia de mi novia Eh, la familia de mi novia Ah, los Fokers Ahí va Los Fokers La uno La parte que están jugando al volebol En la piscina Esa misma Cuando él sale con el traje de baño Digamos Ahí va Con la especie de tanga vol Bueno, veamos Vemos, vemos Alguien dice La cosa de Stephen King No creo Acá nos dicen A ver, terror en el hielo La están dando ahora en el cable Si hay un perro es Scooby-Doo A mí por un momento El momento que ellos Están disfrazados Me hizo acordar De un capítulo de Scooby-Doo La aldea no es, no, no No No, la aldea no es Me hizo acordar la idea La aldea es Pero no es Ellos estaban sentados En el sillón Riendose De lo que estaban haciendo Y la persona El sobreviviente Escucha que lo que están hablando Y ellos ahí le cuentan Que se disfrazaban Pero no me acuerdo por qué Yo era chica Era una joda Le dicen ellos dos Nos disfrazamos Matamos a todos Un poco le tratan de explicar Sí Algo así Será Fargo No, pero la gente acá Tira cualquier cosa Con una impunidad Te digo No, no, no Dice cualquier cosa Estamos hablando de Películas de los 80 Sí Algo Sí Bueno A ver Eran colores ¿Te acordás de alguno De los actores? No No eran No que yo recuerde Además soy bastante cinéfila He visto muchos cines Esto era Ya te digo Que no me acuerdo ¿De qué año dijimos? Y del 80 Y del 80 y poco Porque La vi en el 80 y poco Y salía en la tele a caso Que se sería del 70 Y te dejaron ¿Tu familia te dejaba ver esas cosas? Sí, sí Y ahí está Ahí está el primer problema Y ahí está Estamos hablando con una persona Que está embarazada Hizo el amor Hizo el amor Tuvo relaciones O sea que una familia De una familia promiscua Yo no sé si es poner un poco Digamos El proceso No, es poner Sí, claro que es poner De otra manera Si no ponés No sacás No sacás Siete años en el Tíbet Evidentemente Bueno, la gente Es la estúpida del todo No, la gente ¿Qué pasa con la audiencia? Y cuando ven que La cosa se complica El humor es una manera De descomprimir Es un mecanismo Es un mecanismo de defensa Es complicado Cómo nos complicó Cómo interactuaba Este monstruo Este sasquatch De la nieve Con los veteranos A ver si vos te acordás Teóricamente A ellos los habían matado también ¿Entendés? Los habían matado Sí, sí, sí Por eso eran dos Además Como que La persona que quedó viva Decía Pero cómo Si a vos te mataron No Estaba diferente O sea que Están Pero que estaban Incomunicados En una Estaban Ahí va En una cabaña En una cabaña En la nieve No se podía Salían Y de golpe Y de golpe Entra a desaparecer gente Ahí va Empiezan a morir Pero incluso ellos Veían cuando los mataban ¿Cuántas personas eran Las que estaban en la cabaña Entonces te acordás? No, eran muchas Ajá Eran bastante Porque mataron Mataban gente Buah La película Debe ser Debe ser El resplandor No Muchachos ¿Qué estás diciendo? Por favor Que tenga responsabilidad Sería imposible Olvidar a Jack Nicholson En un papel O la posterior Que se hizo Allá por la década Del noventa Pero no Si bien el aislamiento Es una característica Propia De las novelas De Stephen King Gente aislada Uno puede ver El sello De Stephen King Va por ahí Estamos en este momento Buscando en el expediente En la historia clínica Películas de terror En la nieve Es un claro argumento De terror En este caso Sí Pero era original Por este Por este engaño Sí Y estamos tratando De buscar Bueno Alguna cosa Que por supuesto Coincida con la época Que nos Nos estás Describiendo No La verdad que no me acuerdo Exactamente Qué época era Así que pueden buscar A lo largo De todos los sesentas Sé que los noventa No Esa era más grande Bueno Acá hay alguien Que tira Dice lo siguiente Es una película Australiana Hecha para TV Esto ojo Puede ser que esté jugando Al diccionario Que nos haga toda esta caída Disfrazado Hecha para TV Llamada Fortress La Fortaleza Fortress ¿Cómo? ¿Cómo? Fortress Fortress Con doble S al final De 1986 Dice esta persona No descartemos nada Película australiana Fortress En VHS en México Llegó con el título De violento secuestro Es una muy buena película Con un final muy vengativo No sé Pero si está hablando de esto Vos está recomendando Otra película Realmente Este La peli es Evil Dead ¿Es Evil Dead? ¿Cómo falso? No, no, no Fortress Es F-O-R-T R-E-S Fortress Eh Película Que dice Es un drama De supervivencia Dice Es australiana Dice Una escuela rural En Australia Una maestra Lleva a sus alumnos Son secuestrados Y A ver A ver A ver si estamos Secuestrados entonces Por una banda De violentos Pistoleros Que usan disfraces Ella No, no No, no Porque esto eran No, no Y aparte no hay nieve Vos fuiste muy enfática Con el tema de la nieve Era nieve Y además había Una traición De parte de estos dos Integrantes del grupo O sea Ellos estaban todos En confianza Y estaban todos muriendo A causa de un De un monstruo Teóricamente Y eran ellos Se reían además Sentados Muy bien Estos viejos Viejos entonces Que se aburren La peli es Evil Dead Evil Dead Diabólico 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 es Evil Dead es diabólico Sam Raimi No me suena Por el lado De lo que está De lo que está Es cierto que hay una Hay una cabaña En Evil Dead Pero no recuerdo Lo de la nieve Capaz que Por las imágenes Que veo No Me acuerdo Me acuerdo más De Eran cinco Eran cinco estudiantes En diabólico Ah Diabólico es la del bosque Si la del bosque No no tiene que ver No no Ahí no me suena nieve Ni Ni monstruos Ni nada Cabaña y bosque No 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 Tiene que ver Seguimos buscando Seguimos buscando Por la trama Algo de Agatha Christie Once negritos No sé si No 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 porque No La leí La vi Diez indiesito No querrá decir Si eran diez indiesito Exacto Dienes gritos Sería raro ¿No? ¿Qué iba a decir? Me llamaba la atención Pero bueno Yo leía Agatha Christie Muy botijita Ah yo también De niña Ya está Yo agatha Christie De niña Hizo el amor ¿Cómo no va a ver Estas películas Acá no dice Ya sacaste Perdón Casada Felizmente casada Ojo Casada de niña Ya sacaste Una ochentosa De un pie grande La semana pasada Creo Y alguien acá Rompen las bolas Los pie grandes Sí Pero hace tres jueves No sacaron esa misma espinita Se llamaba La basura sin límite Creo Me suena Diez negritos De Agatha Christie Pero al final No concuerda Bueno no Estamos primero Gente que leyó Agatha Christie ¿Eh? Que audiencia Que audiencia selecta ¿No? Se ve que se llama Diez negritos Es un parintesado Se ve que se llama Diez negritos ¿Por qué ese grito? Bueno la gente habla Era un monstruo De verdad Eran caníbales Un compañero de la vía Pero no sabe Cómo se llama Eran caníbales Eran caníbales ¿Eran qué? Caníbales Ah no No sé Eso sí que no me acuerdo No sé si se los comían No Creo que no No sabes que Acabo de corroborar Que a Diez Indiecitos También Se le llamó Ten Little Niggers ¿Ya? Bueno Andá llevando Hay que ver Esta es la canción Esta es la canción De Ben Steeler Valeria A ver Atento que Ahí arranca Bueno lo que estás escuchando Rock and Roll De Gary Glitter Rock and Roll De Gary Glitter Perfecto Muchas gracias Si no lo anotaste Puedes llamar el lunes Sí Exactamente Que está el consultorio abierto No sea negro No sea malo Lo que acaba de hacer el negro Es un gesto Que lo agarraste En un muy buen día Muy buen día Seamos con la peli Porque Dale No me suena Qué bravo No es la ventana secreta No Mancha la película No Sí se los comían Dicen por acá Diez Bueno muy bien Hay un montón de películas Con esa trama ¿Trabaja Kurt Russell? No no creo Dice The Thing Con Kurt Russell No sé No la cosa de otro mundo No 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 Dice Cazador de sueños De Dreamcatcher No pero eso Está basado en una novela De Stephen King Pero no es Es mucho más nueva No tiene que No la conozco ¿Qué? No era fácil ¿no? Bueno no Por ahora no Digamos no No vendría siendo ¿no? Este La cosa de otro mundo Además Busquen por el lado francés Nos dicen por acá Gonza No digas negritos Decí afrodescendientitos Bueno Estamos en una situación Complicada Hay una en la nieve Que al final aparece Morgan Freeman En un helicóptero Están en una cabaña En la nieve Y hay tipo monstruos En la nieve Esto no es peli Es reclame de audio De los noventa Y largos Con unos peludos rockeros De jean Rotos Cantando hace pila Quiero saber cuál es la banda Bueno A ver a ver El día de los No no Aparentemente Es muy parecida A diez indiecitos O diez negritos La trama Estaba muriendo de a poco Y la persona que Ya quemamos Como es la historia ¿Verdad? De Agatha Christie Aparentemente El asesino Finalmente Era uno de los que Había pasado por muerto Exacto Sí, 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 sí Pero no es este caso Pero estos eran dos Se reían No te acuerdas Si no te vas a reír Mataste un montón de gente Un poco de gracia Te causa En el octámbulo No Es muy divertida De esta manera Digamos Las opciones Este Vamos a ver Porque por lo general Recibimos ayuda De varios frentes Esta no la vio nadie Lo que es raro Claro Se ve que evidentemente Fue un día Que hubo apagón En tu video Menos en tu barrio Y en tu barrio Todos dormían Vamos la gente El cordón Menos tú Y bueno Seguimos buscando Estamos buscando Mirá Estamos buscando Por cabañas en la nieve Por matanza Puede ser que fuera australiana Eran unos veteranos Medio con ojos claros No sé Puede ser que fuera australiana Veteranos ojos claros ¿Y con cuál era el modus operandi De estos asesinos? ¿Cómo los mataban? Es como si fuera el monstruo Que los agarraba Y los mataba Ajá Y los otros Lo veían De esa manera Venía el monstruo No sé Yo qué sé Las mataba Acá alguien habla De una película De Sylvester Stallone Pero no No Es Tiene No no Es una película Mucho más nueva Es de Sylvester Stallone Sí No Esta es vieja Seguimos buscando Si es con nieve y muerto Seguro es la final De Peñarol Y Porto En 1987 La volví a ver Hace poco El link futbolero Está muy lindo Vamos a tener que Lamentablemente Lamentablemente Pero Bueno Creo que es el primer El primer caso Dos meses Perdimos un paciente Y además me duele Porque con una criatura Lo único Se podría decir Es que apenas Por la mano Por lo menos algo Me dieron esa mano Mirá Es sumamente agradecida Igual Valeria Esto sabés que no queda acá Porque esto pasa ahora A un Ateneo Se discute Y durante la semana Bueno Se sigue trabajando Esto se sigue Se sigue Tu caso no es que se pierde Les agradezco Como si me lo hubieran sacado Chiquilines Que por favor Que película Por favor Un besote grande Te mandamos un besote grande Dale beso Chau Bueno Lo intentamos Lo intentamos señores Lo intentamos La verdad que no era No era nada fácil Miren que hemos sacado Alguna que otra insólita Pero Esta con esta descripción Porque por lo general Aparece un mensaje salvador Con coordenadas Este Similares Pero en este caso Ese mensaje salvador Ese mensaje Gonzalo No ha aparecido No, no, no Hay una película argentina Está Chambariloche Lo pasaron en el 4 en el 2000 Era una secta de caníbales La novia del que queda vivo La matan de miedo Y la cenan todos juntos Terror bajo la nieve No será Era una secta de caníbales A la novia del que queda viva La matan de miedo Y la cenan todos juntos Que fuerte esto Cristian ¿Qué entendemos por la cena? Bueno, no importa Estas cosas pasan ¿Y también sirven para qué? Para valorar Porque la gente acá se piensa Que esto que es como No, no, no Esto demuestra Que esta es una clínica Atendida por humanos ¿Verdad? Humanos Esto humaniza el proceso Y aquellas personas Aquellos pacientes Que dicen Ay, porque fui a la clínica Y realmente hacen milagros No, no, señor Se trabaja mucho Se trabaja mucho Sin duda Cristian Volvemos el jueves Te esperamos por acá el jueves Así este Seguimos resolviendo espinitas ¿Te parece? Por supuesto Seguiremos desespinando A pesar de este pronóstico Que al principio parece adverso Y le recordamos a la gente Por favor, ¿verdad? En la calle Traten de permitir Ahora alguien que me dice No, estaba atendiendo En el evangélico también No, el evangélico No, por otras cosas Por otras razones No, que esté atendiendo Claro, me dicen No, si atienden en el evangélico Saco un número ahí Alguien que nos dice Que era Débora Rodríguez La que nos llamó Bueno, la verdad que no sé Como no nos dijo Está un poco agitada Capaz que estaba corriendo Capaz que estaba corriendo Y se sacó la espinita Mientras entrenaba Bueno Después de cómo va la encuesta De Romubi Sí En este momento Sigue los infiltrados Adelante Se han acercado Se acercó sin lugar Para los débiles Se sacó El Señor de los Anillos Porque venía medio relegada Recuerden que estamos preguntando Cuál de los últimos 10 años De las ganadoras Del Oscar a Mejor Película Es realmente una película Memorable Porque ha sido capaz Que digamos Dos lustros algo bajos De calidad En materia de Oscar a Mejor Película Bueno, Cristian Muchísimas gracias Y hasta el jueves que viene Hasta el jueves Doctor